El sal del libro ya llegó a nuestra provincia de Armas, el capítulo de Armas se dedicaba a la 32 edición de la Feria Internacional del Libro. Simultáneamente, ya lo veíamos en nuestro spot, se estará desarrollando el primer festival internacional de poesía que tendrá lugar en la ciudad de Bayamo y él sucede al municipio de Guayarriba. Invitados de honor estarán acompañándonos durante estos días de agasaje literal. Mi próxima invitada es, valga la redundancia, invitada especial también a esta Feria Internacional del Libro en su edición 32. Mel Perioplásito, recibirá en nuestra periodista a frecuencia 12 a Dulce María Sotorongo, graduada de Filología de la Universidad de La Habana, también periodista, poeta, editora y narradora, quien ha sido invitada de manera muy especial a esta edición de la Feria del Libro. Muy buenas tardes y bienvenida a la ciudad de Bayamo y por supuesto a la casa de todos los granmenses que es la tradición. Buenas tardes, encantada de estar de nuevo aquí en Bayamo y precisamente en este programa porque ya he estado en otra. Sí, qué bueno, qué bueno. Cuánto me alegro. Dulce, dulce, comentanos. ¿Qué estará sucediendo durante los días de la Feria Internacional del Libro en Granma? ¿Qué estará presentándonos para que la familia granmense también que esté de visita en la ciudad de Bayamo y los guayameses podamos acudir a sus presentaciones? Bueno, mira, hoy a las 2 de la tarde, en el abacio de los pioneros, ya ahorita, el que esté en su casa que salga para allá, vamos a presentar dos libros muy interesantes de un matrimonio, que yo le digo el matrimonio de Suárez, pero que a mí lo conocen mucho, porque uno es el doctor Marco Suárez, que él hace, que es el fórum de la columna de ginecoliando y también comunica mucho desde la radio y la televisión. Vamos a presentar el libro de censos, que es este libro maravilloso que tenemos aquí. Son libros digitales, son libros digitales que se hizo en colaboración con una editora argentina que se llama Laya Ediciones. Entonces vamos a presentarlos juntos, es un libro de su esposa, que su esposa es profesora de Cultura Física. Y es un libro que se llama 15 minutos de tu tiempo, que es un libro para hacer ejercicio. Entonces unimos el censo a la cultura física y vamos a tener dos libros maravillosos. ¿Tiene implicación? ¿Tiene relación el censo con la cultura física? Bueno, claro, se lo puede contestar mejor el profesor Marco, pero por supuesto que si tú estás en mejores condiciones físicas podrás tener mejor vida sensual. Qué bueno, ¿y eso se refleja en los textos que hoy estará usted presentando? Sí, son textos realmente maravillosos, porque son textos que vienen a lavar además por un prólogo hecho por especialistas. En el caso del doctor, fue un especialista del CNC. Y en el caso de Lilián, su esposa, también una máster en pedagogía, lo hizo el prólogo. Muy bien. Ahora, usted nos decía que son dos textos en formato digital. El público que acuda al Palacio del Pionero a partir de las dos de la tarde, ¿tiene la posibilidad de llevarse en formato digital estos textos? Por supuesto, es lo mejor que tiene, que son libros que se van a regalar. No se venden en formato digital, porque lo que más nos interesa, en este caso a los cubanos, a los argentinos, es la promoción de ese libro. Qué bueno. ¿En qué otras actividades usted estará presente durante el capítulo de la UNEDS de la FED? Bueno, mañana vamos a hacer algo que me gusta mucho, porque es visitar presiones. Vamos a ir con un libro de poesía que se llama El Nido, décima cautiva, de un poeta que se encuentra también de visita aquí en Bayamo, que se llama Gustavo Vega. Entonces vamos a tener la suerte de estar allí, de compartir con la prisión de mujeres un libro muy lindo, porque habla sobre todo de la reeducación, de darle una segunda oportunidad a la persona. Que ya lo presentamos en la Feria de La Habana, en la prisión de Valle Grande, y fue muy linda la actividad que se hizo. Y esperemos que la que se va a desarrollar aquí en Bayamo, en la prisión de mujeres, también tenga la alma a cogerla, o quizás superior, porque de cierta manera también se da la cultura del detalle en la realización y la organización de ese tipo de eventos. Dice María, usted también estará presente en el primer Festival Internacional de la Poesía. Nos honra con su presencia también, que se estará simultaneando con la Feria del Libro. ¿Qué estará sucediendo en el marco de este festival? Bueno, lo que más me gusta de este festival es que por primera vez yo creo que en Bayamo de verdad se hace una Feria Internacional del Libro, porque han venido muchísimas figuras del mundo entero. Nos visitan poetas de España, nos visitan poetas argentinos, y entonces lo bueno es el intercambio que va a existir entre los poetas cubanos y el Día Mundial Internacional de la Poesía. Entonces ese intercambio, vayamos con una de la poesía cubana, aquí surge el primer libro, que es una forma de poema, aquí tenemos a poetas de la talla de Cenea, entonces es muy bueno ese intercambio que va a suceder, que ya está sucediendo. Y yo creo que de alguna manera habrá que recoger las memorias para un futuro. Entonces tienen poetas aquí en grama como al esposillo, entonces creo que es una cosa que va a quedar para la historia realmente. No es su primera vez en Bayamo, pero esta Feria del Libro se enmarca en un contexto bastante difícil para la población cubana por la crisis económica que nos llega y nos toca a todos. Entonces, ¿cómo usted valora desde ya la realización de esta Feria en medio de este tan complejo escenario económico que enfrenta el país? Bueno, los libros salvan, los libros revienen, es una frase que es mía, es una frase que se dueña a otras cosas parecidas que ha dicho nuestro apóstol José Martí, pero realmente es así. También debes crecer. Cuando tú lees, muchas personas me han dicho, no, aunque no haya luz, yo me voy a poner una esquina con una velita y me pongo a leer algún libro. Entonces creo que eso ha sido como un consuelo para las personas que estamos pasando por un momento tan difícil. Yo quería decirte también, Andrés, que un sábado vamos a presentar un documental de Julio Girora, que precisamente es un pintor manzalero con muchísimo amor, que vivió en una época en que no todo el mundo tenía luz eléctrica y sin embargo existía el grupo alto de manzanillos y la cultura no dejó de desarrollarse por eso. Vamos a presentarlo en la asociación Hermanos Aís. ¿A qué región? A partir de las nueve y media, es un documental de Luis Cabrera y de Jordán, que ellos son aquí, vaya meses, como yo fui la editora de Julio Girora durante tanto tiempo, yo soy una de las protagonistas de ese documental. Pues ahí estaremos. Y a las dos de la tarde, por supuesto, yo estaré en algunas cuestiones laborales, pero me acercaré, como voy a estar cerca de la feria del libro, cuando acercaré su presentación de las dos de la tarde, reiteramos, en el Palacio de Pioneros, de los dos libros en formato digital, todas aquellas personas interesadas pueden llegarse hasta el Palacio de Pioneros, donde usted podrá llevarse en soporte digital, sea en teléfono o en memoria flash, llevarse estos dos magníficos libros dedicados a dos, o escritos, ¿no? O escritos, ¿no? Dos gran minces, uno el doctor Malco y el otro es de la profesora Lelial Líder. Claro, de los dos, Sánchez, sí, porque los dos son de aquí de casa, exactamente. Muchísimas gracias, profe, por haberme acompañado en esta jornada, por acercarnos a todo cuanto estará sucediendo en esta feria del libro, a la cual usted ha sido invitada a nuestra provincia de Granma. Pues la invitación queda abierta para que en los próximos días también se lleve por nuestro programa y compartir de todo lo que ha sucedido en esta edición del capítulo de Granma y de la Feria de Milita. Usted sigue en sintonía con nuestra revista Frecuencia 12 porque le estaremos acercando a otras particularidades de este evento que tiene lugar en nuestra provincia de Granma desde la jornada de ayer en la noche.